¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Nos encanta apoyar los emprendedores locales y los emprendimientos de nuestra ciudad. Esta vez con un emprendimiento de cabello que es súper importante, ya que el cabello es el margen de nuestro rostro. Este emprendimiento surge porque desde muy pequeña yo me vine encaminando como en los temas capilares, el cuidado corporal, el autocuidado, porque mi abuela me enseñó como todo ese paso a paso a cuidarme, a consentirme. Entonces ya cuando empezó el auge de Instagram, yo empecé con un proyecto donde hacía como manualidades y aparte daba tips de belleza. El cabello es como el marco de nuestro rostro, me gusta que los cabellos estén saludables y muchas mujeres les gusta como hacerse muchos cambios, cambios de look, de color, de corte. que se lo quieren cortar pero luego quieren el cabello largo. Entonces nosotros en cuanto a todas esas problemáticas y esos gustos que tenemos las mujeres que a veces vamos como a los extremos, nosotros tenemos productos especializados en ese cuidado. Acá en la oficina a todas las niñas les corto el cabello, me encanta, soy amante del cuidado capilar y facial, entonces sí, me encaminé como en este mundo desde muy pequeña. Es un proyecto que va a ayudar a muchísimas mujeres también a crecer financieramente y a emprender. El cabello es demasiado importante porque es como lo que le da vida a nuestro rostro. Yo tengo un cabello largo, totalmente natural y es muy sano porque me lo cuido muchísimo. Mi mamá desde que soy muy pequeña me ha ayudado mucho con el cuidado de mi cabello y es demasiado importante usar tratamientos, shampoos, cosas que fortalezcan nuestro cabello y aparte queremos resaltar emprendimientos tan importantes y tan lindos como lo son estos. Bueno, ahora Sergio nos muestra artesanías en Bogotá. Hola, Sergio. María Camila, si hablamos de estilo tenemos que hablar de este lugar en la Candelaria en Bogotá, el Chorro de Quevedo. Vamos a hacer un recorrido para mostrarles un poco de qué se trata para todas las personas que se animen a venir acá de turismo para conocer, para comprar, para tomarse una chicha, ¿por qué no?, comerse una oblea. Bueno, muchas cosas pasan aquí alrededor. Acompáñenme. ¿Cuánto tiempo demora haciendo estas artesanías? Puede ser de un día, dos días, depende. Lo más sencillo son las manillas y en un día se puede hacer media docena, una docena. ¿Esos cristales tienen algún poder energético, por ejemplo? Todos son canalizadores de energía y el cuarzo cristal lo que hace es transformar la energía negativa positiva. La pirita es para prosperidad y la matista es piedra de armonía. Y son piedras que se dan acá en Colombia, a las afueras de Bogotá. Como es de bonito visitar, conocer lugares y aparte llevarnos un recuerdito siempre. Podemos ver estas artesanías y los cuarzos que son tan lindos, tan importantes, que hay muchos estilos, muchos colores, muchos tamaños y que aparte nos ayudan a canalizar nuestra energía y que nos ayudan a obtener algo en específico. Por ejemplo, hay cuarzos para el amor, hay cuarzos para canalizar la energía y aparte son cosas súper bonitas. Las artesanías de verdad que son una cosa impresionante porque les ponen todo el amor, les ponen todo el empeño y son cosas muy bonitas que aparte nos representan mucho a nosotros como país. Bueno, me encantó el episodio de hoy, definitivamente las piedras me encantan. Sigan conectados con toda la programación de Telemedicín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!